Hay pelotas en el sorteo, pero hay que ver quién es el local visitante. Correcto, señor. Así que, Rey del Carlos, amigo de Fox Sports, Juventus, por fortuna, Juventus, Juventus Football Club, recibirá la Juventus. El ganador en 1985, el ganador en 1996, jugará el primer partido de todo. Un histórico, esta es la imagen. Sí, bueno, sabemos todos los nombres. Real Madrid contra Real Madrid. Esta es la siguiente que, si fuera poco, hay que leer su currículum, no tiene que ser campeón en este torneo. Pavel Neves por Juventus y Emilio Utragueño por el Madrid son los embajadores.